No tengo por qué quererte ya No tengo por qué pensar en ti Si cuando te fuiste quedé destrozado Y el amor en odio lo convertí Si cuando te fuiste quedé destrozado Y el amor en odio lo convertí De mí no mereces ni que te recuerde Tus fotos, tus cartas, todas las rompí Y a mi Dios le pido no volver a verte Ni encontrar de nuevo personas así Y a mi Dios le pido no volver a verte Ni encontrar de nuevo personas así Pero en esta vida lo malo se paga Y cuando te cobren el mal que causas Yo sé que tu risa del todo se apaga Y no tendrás nunca un momento de paz Sigue con tu vida de enredos y engaños Busca en muchos brazos lo que te ofrecí Que cuando lo bello lo acaben los años Desearás mil veces estar junto a mí Que cuando lo bello lo acaben los años Desearás mil veces estar junto a mí Todo tiene un tiempo y el tiempo de amarte Ya se ha terminado, lo nuestro murió No pretendas nunca volver a mi lado Que amores pasados no repito yo No pretendas nunca volver a mi lado Que amores pasados no repito yo Pero en esta vida lo malo se paga Y cuando te cobren el mal que causas Yo sé que tu risa del todo se apaga Y no tendrás nunca un momento de paz Yo sé que tu risa del todo se apaga Y no tendrás nunca un momento de paz